Hola belleza, espero que estén muy muy bien Hoy les quiero traer a ustedes un video de lo que compré y lo que recibí por internet Estoy haciendo esto ya que están estos videos muy de moda y se llaman ahora sí Lo que pedí y lo que recibí Les voy a mostrar unas cositas que pedí en una tienda llamada Rose Gal Voy a decirles las tallas y todo Y voy a irme probando las cosas que pedí Para que ustedes vean como quedan de una vez Sin estar mostrándoles solamente así Lo primero que les quiero mostrar es este vestido negro Que es así Como estilo vintage de estos que me gustan a mí Bueno se ve así pero ya cuando uno le pone un tuto siempre se ven bonitos Me queda de cintura, me queda de todo pero no me cerró No me alcanza a cerrar Lo pedí talla XXL supuestamente Por eso es lo que dice, pues lo que decía cuando lo pedí No, no me queda, o sea de gusto no me entro Ustedes pueden darse cuenta acá No, o sea me queda de la cintura para abajo Pero aquí no me queda, no me escupieron No me escupo el busto y si me lo bajo así que es como se supone que debe ser Bueno se me alcanza a ver el brasier O sea que se veía como hasta ahí Y miren no me cerró, no me cerró para nada No me cierro, obviamente no es XL No es ni siquiera una L, la verdad es que no alcanza a ser una L este vestido Pero está bonito, el material está muy bueno, me gustó O sea que si lo quieren pedir el vestido está bien El material es un material bastante grueso Pueden darse cuenta aquí, es un material bueno Tiene forro, está bien terminado, las costuras están súper bonitas Pero es pequeño de talla Así que si ustedes están pensando en pedir este vestidito Es mejor que lo vayan a pedir, que lo pidan al menos dos tallitas más grandes De lo que realmente son Lo segundo es este vestido Que es un vestido de strapless verde Como pueden ver Tiene aquí unas lentejuelas cosidas Bueno obviamente yo tengo mi brasier abajo ¿no? Pero bueno tiene mucho espacio De hecho me quedó grande, la pedí doble XL Y si, si es la talla Miren que grande queda, o sea tiene buen espacio A mi me gusta como se me ve acá De largo está bien Me queda largo, de ancho es que siempre tiene como poquita tela Tiene forro, tiene un forro que no es tan delgadito Y en el forro tiene un pedacito del mismo material de esto de arriba ¿no? Está bonito Yo lo pedí para Halloween Porque quiero este año con UC Tengo la idea como de disfrazarme de Poison Ivy De hiedra venenosa o algo así Porque también pedí en otro pedido una peluca que es como rojiza Y quisiera como usarla Así sea para Halloween Pero no estaba esperando que el vestido quedara bonito en esta parte A mi me parece que queda lindo ahí O sea se ve el gusto chévere Yo personalmente le colocaría algo aquí Para que me sostuviera Pues no está pendiente de que se me va a caer toda la noche Pero si le colocaría algo aquí para que me lo sostuviera Y pues me parece bonito Anchito no está mucho Pero bueno pues por el precio está como que bien Aprovechando el vestido verde Ahora te voy a mostrarles que compré esta faja Dice que es talla 3XL Aquí dice Yo estoy ahorita en talla 16 Esto no me queda No me cierra De pronto si me cierra Bueno si de pronto si me cierra Porque la gracia de una faja es que apriende ¿no? Pero bueno no es mucho como que la diferencia Pero si, si me queda En el último botoncito Estira bastante Vamos a probarla y después le muestro La siguiente es esta pieza que me pareció súper bonita Y miren es un vestido Me gusta mucho el material La tela está durita Que yo creo que ustedes pueden darse cuenta Es una tela gruesa Está bien acabada Miren esas costuras Tan bonitas Tan bien hechecitas Está chévere Pienso que me queda un poco pequeño Porque me queda aquí arriba O sea que me tocaría como bajármelo Pero ya se me lo bajó Se me ve el busto grande Bueno que está Pero se me veía como bastante Entonces bueno es este vestido Me gusta mucho la tela chicas Estoy impresionada con la tela de verdad Miren es una tela gruesa No se transparenta para nada Es una tela gruesa Y de esas que estiran un poquito Está bello Está lindo lindo el vestido Bueno le quiero decir Que me estoy mirando las cosas Directamente de la bolsa Prácticamente no planché Ni lavé nada Antes de medírmelo Para que ustedes vean como se ven Pero esto Plancha Lavadito Planchadito Y con un tutu de abajo Se ve súper bello Este vestido lo pedí en talla XL O sea este vestido Si quedó con la talla que era Me queda de hecho Un poco anchito de aquí Pero prefiero que quede así Para no estar como tan muy apretada Y la otra cosa es que me quepa el busto Porque si hubiese pedido L Lo más seguro era que el busto No me entraba ahí por nada No está tan angosto Si lo pueden ver está así O sea no está tan ancho Como otros que yo tengo Otros Pero bueno está bien Miren De largo está bonito Me gustan las flores Me gusta el modelo Me gusta el largo Tiene un zipper de este lado Acá Está chévere este Y esta ya XL Wow Miren esta chica Esta me encantó Bueno aquí debajo Tengo un short mío Puesto Y no me gusta camiseta aquí Pero miren que cosa tan hermosa Es como una capa De una blusa Como capa Que está abierta Y se me vería todo por aquí La gordura Bueno me la pondría Con una blusita de estas Que yo uso mucho Que son blusitas de tiritas Me encanta esto Miren que hermoso Está bellísimo Y se ve súper fina El material está bonito Está bello Queda el mismito Pero miren que les parece Está bonita Este blusón lo pedí En talla XL Y si ven que no me estoy moviendo Porque si me muevo Se desenfoca la cámara Bueno también pedí esta camisa Que está preciosa No me puedo mover Porque bueno está súper apretada aquí No quiero que se me desapunte Pero está bonita Mirenle la caída Es aquí más corta Y acá más larga Me encanta este tipo de camisas La tela es súper suavecita No sé si sea algodón Pero está súper suave No es No es esta típica tela De camisetas De camisas chinas Que es como rústica Como plástica No esta no Esta es súper rica A la piel El bordado está bellísimo No es un sticker Es un bordado bordado Y bueno me toca Es bajar un poquito de peso Para que me quede bien Porque me queda así Y ahí si no voy a poder Moverme ni hacer nada Puedo pulsar los brazos Y se me va todo esto para arriba Entonces Lo que necesito es perder peso Pero la camisa está perfecta La pedí en talla XL Por si están interesadas Tal vez hubiese podido pedir Una tallita más si había Y por último Está esta blusa blanca Que me dejó enamorada Desde el primer momento Que la vi en la foto Pensé que era de otro material En esta sí tengo que decir Que el material no me gustó Porque si es este material Es un poquito elástico Lo que es bueno Pero está Es como muy duro Si pueden darse cuenta No sé si es porque no la he lavado La verdad Pero está como un poquito duro Me gusta Trae esta cosita Que me imagino Que se le amarra aquí Me imagino que se le amarra Como aquí o algo Pero me gusta A pesar de la tela Que cuando vi la tela La verdad dije No es de las malucas No la he planchado Como les digo Las acabo de sacar De la bolsita Donde viene Porque cada cosita Viene empacada individualmente Pero miren Miren que lindo Me parece súper lindo Como ahorita yo la tengo Con un chorcito negro Puede ser con un chorcito negro Un chorcito de jean De este lado parece un vestido Y de este lado No es un vestido Hasta que me volteo Y tiene pues este Esta sorpresa De este lado Me pareció linda Como les digo El material no es el más hermoso No fue el que me encantó Pero bueno Estas tiendas chinas Son así Puedo decir que en esta tienda Algunas tallas coinciden Otras no Pero siempre es mejor Pedirlo un poquito más grande Y uno lo puede Como mandar a arreglar O arreglarlo un poquito En vez de pedir una talla Que uno es Y que lo vaya a quedar pequeño Y ahí si Pues no hay solución Otra cosa que les quería mostrar Es este vestido Que me pareció lindo Como se ve En persona Está bonito Está bien terminado Los acabados están Muy buenos No es el mejor material Pero tampoco está malo Está bien Es este vestido Precioso Lo pedí en talla XL Pero no me pasó de aquí Me lo quise meter por debajo Y no me pasó de aquí Obviamente no me cerraría Del busto tampoco Y está bello Entonces Este vestido Precioso Un vestido de noche Un vestido de fiesta Y si ustedes quisieran Pues tenerlo Me imagino que es como Para alguien que Que use de pronto Talla M O L Le quedaría perfecto Si alguno de ustedes Quieren tenerlo Simplemente Dejenme un comentario Debajo de este video Así como he hecho Otras veces Que le he regalado Algunos vestiditos Y algunas cosas Que no me quedan Voy a estarle enviando Este vestido Voy a hacer un mini sorteito Y luego En uno de los videos Del próximo mes Estaré diciendo Quien es la ganadora O sea Ustedes cuenten Desde hoy Hasta un mes Y ahí empiezan A revisar los videos Aunque si ven Todos es mejor Para mí Espero que les haya gustado Mucho este video Yo quedé encantada De verdad que De todas las cosas La camisa está Súper linda El vestido de flores Me encantó Y esta está preciosa Mejor dicho Me gustaron todos Pero bueno Me gusta esta blusa Porque no tengo Ninguna de este estilo Y me parece súper linda Me parece súper rara O sea Está uno vestido Pero también está sexy Al mismo tiempo Yo no uso short blanco Muy poco uso Pero lo usaría Con un shortcito blanco O algo de jean O un negro Para hacer el contraste Espero que les haya gustado Muchísimo este video Discúlpenme el contraste De luces Que está terrible Y si lo entiendo Pero bueno Se me oscureció Mientras hacía este video Y no quise como parar Arreglar luces Para terminarlo Si piensan que alguien Puede beneficiarse Con este tipo de videos Por favor compártelo En tus redes sociales Si te gusta este nuevo formato Donde voy probándome las cosas Y hablándote de lo que pienso En el momento Sin elaborar mucho Los looks Y esto Déjame saberlo Que con mucho gusto Pues ya estaré Haciendo los videos De esta manera Que me parece como diferente En vez de estar mostrándole a ustedes La ropa Mostrándole la ropa nomás Yo por ahorita me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Cuídense mucho Que yo los sigo esperando Aquí En belleza Bye Katy Chao Chao Gracias por ver el video.